Aquí continuamos en la sede de LICA desde San José de Costa Rica y hasta ahora vamos a conversar con Doña Ivonne García, quien es representante del sector privado de República Dominicana. Cuéntame la importancia que está teniendo justamente en esta sesión esta alianza entre el sector público y el sector privado. Bueno, pues nuestra organización, la Junta Agroempresarial Dominicana, que tiene de fundada 33 años con una membresía de más de 160 mil productores con capítulos en cada uno de los diferentes temas, como por ejemplo el arroz, la carne, la lechería, las frutas de exportación, las frutas vegetales orientales, el mango, los cítricos. Es decir, cada capítulo organiza a los productores de ese renglón. En este momento estamos trabajando muy de cerca con acuerdos con el sector gobierno para la ejecución de proyectos de desarrollo rural, en los cuales hemos implementado ya 78 planes de negocio para diferentes asociaciones cooperativas y organizaciones rurales, dando apoyo desde la parte organizacional, financiera, en la ejecución de sus planes de negocio, así como también la parte de comercialización de los diferentes rubros que se están produciendo por esos grupos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que el ICA funja de puente entre el sector público y el sector privado? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta, digamos, el sector público al tratar de hacer este tipo de alianzas con sectores? Bueno, en ese sentido ha habido, en algunos casos, dificultades para la implementación y desarrollo de proyectos de cooperación desde el Estado hacia los grupos sociales y nuestra organización ha asegurado todo el apoyo en la implementación de los mismos, y no solamente eso, sino la continuidad en el tiempo, porque los actores en el escenario político cambian muy rápidamente, mientras que las instituciones perduran y pueden seguir dando apoyo a esos instrumentos de desarrollo para que sean sostenibles en el tiempo. Ahora bien, ¿cuál sería su expectativa en relación a las acciones del ICA propiamente en esto? Bueno, el ICA viene a ser un catalizador para que la cooperación internacional, esos recursos, lleguen apropiadamente y se complementen dentro de las políticas oficiales con las políticas de los grupos privados que trabajan en el sector rural. ¡Gracias!